... ¡Qué piedrotas, eh! ¡Qué piedrotas! ¡Guau! ¡Le hicieron un solo jugadito! ¡No! ¡Está con bajo techo! ¡Está buenísimo! ¡Es una tortuga gigante! ¡Una, no! ¡Oh, la tortuga! ¡UCR, ¿qué? Sí, sí. ¡Vote UCR! ¡Ya! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Qué lugar increíble! ¡Mirá la casita, eh! ¡Qué arbolito! ¡Olmo! ¡Vamos! ¡Vamos!